Ok, ya hicimos el oso. Vamos a empezar con el avión. A ver, dilo conmigo. Avión, avión, a, a, a. Voy a empezar con la a, a, a. Y luego la minúscula, a, a, a. ¿Listos? Vamos a dibujar el avión. Así se ve el avión. Tiene una aleta aquí por detrás. Otra aleta. Tiene su, pues, ala. Tiene una, este, parabrisas. Una persona ahí, hola, aquí estoy. Y tenemos las ventanas. Y yo le voy a poner unas rayas también. Y a ver, si es un avión, yo no quiero decir que veo el avión, sino a ver, yo voy en avión. Yo voy a otra parte. Yo, dedo, voy, dedo, en, dedo, el, otra línea, avión, con acento avión. Punto al final. Y vayas, tú puedes acabar con el tuyo.